El agua es indispensable para la vida del ser humano, es el principal agente termorregulador del organismo, ya que permite conseguir un equilibrio de temperaturas en todo el cuerpo, pues constituye al menos dos terceras partes del cuerpo humano e incluso cualquier otro ser vivo también necesita agua para funcionar. El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable, debe estar exenta de elementos que constituyan una amenaza para la salud, así como tener también un olor, un color y un sabor aceptable, a fin de que las personas no recurran a otras fuentes que puedan parecerse más atractivas, pero que estén contaminadas. Los servicios de abastecimiento de agua y sanamiento deben tomar en cuenta los criterios de disponibilidad, calidad, aceptabilidad, asequibilidad y accesibilidad, así como asegurar que sea para todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y los ancianos. Nuestra Constitución Federal garantiza el derecho al acceso al agua potable, así también el Estado de Quintana Roo estableció en su Constitución local, en el artículo 31, que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, salubre, aceptable y asequible, y que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyo y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de sus municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. En respuesta inmediata a lo solicitado por la ciudadanía en fecha 10 de abril del presente año, durante la audiencia pública celebrada en este H Congreso del Estado, en el cual los ciudadanos plantearon la inconformidad respecto al corto plazo que se da a los usuarios morosos de consumo doméstico antes de turnarlos al carácter de crédito fiscal, en fecha 11 de abril del presente año, esta decimoquinta legislatura del Estado aprobó el acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se determinó la creación de la Comisión Transitoria de Investigación, denominada Comisión para la Atención de las Inconformidades Presentadas por Diversos Ciudadanos, con relación a los procedimientos administrativos de ejecución que realiza la Dirección de Recuperación de Adeudo y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, quedando como integrante los diputados que suscriben el presente documento legislativo. Es en ese sentido y de conformidad con el compromiso adquirido por los diputados quintanarroenses, se procedió al estudio de la normatividad vigente en materia de agua potable del Estado, observando que en la actual Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, se contempla que a partir de dos meses de morosidad por parte de los usuarios, estos pueden ser turnados a la Dirección de Recuperación de Adeudo y Ejecución Fiscal para que se proceda al cobro pertinente, pero con carácter de crédito fiscal y este a su vez, al momento de agregarse los accesorios que trae consigo por su naturaleza fiscal, encarece el monto de la deuda al usuario moroso. Es por lo anterior que, tomando en consideración que el agua potable para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable, pero además asequible, se propone ampliar el plazo para que sea a partir de 18 meses de adeudo por parte de los usuarios de consumo doméstico que estos puedan ser turnados a la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal dependiente de la Dirección General de Capa, para que estos realicen el cobro en forma de crédito fiscal. Asimismo, con el fin de garantizar el derecho al acceso al agua, se establece que el servicio de agua potable no podrá ser suspendido a los usuarios de consumo doméstico, aun cuando estos se encuentren en el estado de mora, previendo que el mismo sólo podrá ser limitado para satisfacer las necesidades vitales mínimas del usuario. Finalmente, es conveniente otorgar al Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado la atribución de diseñar y ejecutar programas de capacitación permanentes encaminados a que el servicio público que brinda la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado a los usuarios sea en apego a los principios de legalidad, honradez, respeto, imparcialidad y eficiencia con la finalidad de garantizar que la ciudadanía reciba un trato digno. Por lo anteriormente expuestos los suscritos diputados, Fernando Levín, Zelaya Espinosa, Ramón Javier Padilla Balam, Mayuli Latifa Martínez Simón, Jenny Juárez Trujillo y Juan Ortiz Vallejo, todos integrantes de la Comisión para la Atención de las inconformidades presentadas por diversos ciudadanos con relación a los procedimientos administrativos de ejecución que realiza la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, de la decimoquinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía popular lo siguiente. Iniciativa decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 19, la fracción sexta del artículo 34, el artículo 81 y la fracción primera del artículo 105. Se adiciona a la fracción vigésima cuarta del artículo 34, recorriendo en su orden la última fracción, todos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, a los 23 días del mes de mayo de 2017, diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, diputado Ramón Javier Padilla Balam, diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, diputada Jenny Juárez Trujillo y diputado Juan Ortiz Vallejo. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la diputada Laura.